Hoy en día el mundo se mueve a través de la tecnología y está muy cerca de ti, a través de tu celular, computador o laptop. ¿Pero no sabes cómo funciona? ¿Cómo ponerle señal de internet a varios equipos al mismo tiempo? ¿O acaso tienes virus? ¿Necesitas una página web? Entérate y actualízate de todo lo que necesitas saber acerca de tus equipos de cómputo. Llámalos 602-475-1257. 602-475-1257. Tecnomundo, una alternativa a la nueva era.